amigos vean desde la plaza argentina y un saludo hasta argentina analía saludote bienvenidos a caminar guatemala bueno los voy a contar que ando haciendo la digestión después de haber comido y pues vamos a caminar amigos vamos a hacer una caminata larga larga pero la vamos a disfrutar bueno no sé para mí se me hace que este lugar las américas está más iluminado hoy yo siento que está más iluminado no sé a lo mejor me equivoco pero pongan en los comentarios si ustedes también creen que está está mucho mejor que antes o será porque pues ya ya tenía un par de meses de no venir a caminar de noche yo pienso que por acá aunque no todas las lámparas porque vean acá veo unas lámparas apagadas pero si veo como esas lámparas del alumbrado públicos que están en media plaza y están fuertes así es que yo creo que a eso se debe que se vea que se vea muy iluminado bueno como les digo que relativamente es temprano entonces hay mucha gente haciendo ejercicio si vean es lo que les digo estas lámparas del alumbrado público que ahora que estoy poniendo atención y miro que en el centro acá como que ahí va el alumbrado público y a lo mejor antes estaban apagadas y ahora ya están encendidas que bueno hay mucha gente todavía trotando amigos porque es temprano aún pues la construcción amigos parque 14 se llama este pedazote de bloque donde están construyendo veo que los edificios ahí van avanzando amigos o sea que dentro de poco va a estar mucho más iluminado porque pues recuerden que le hacen el atrium o el atrio atrium en inglés es atrium atrium español y pues ya hacen la entrada y yo la verdad es que no he visto bien el el render y pues ya se va a volver una cosa bellísima ya porque prácticamente sería un buen pedazo de bloque un parque adaptado al parque este las américas yo creo que son son como dos o tres torres las que van a ver ahí bueno la cruzada la cruzada acá si deberían de poner una de esas luces a marías verdad que le dice le indica a la gente que tiene que bajar la velocidad yo creo que el parque el centro comercial parque las américas debería de de ponerse de acuerdo con la municipalidad para que haya algún tipo de luz que le flashee a los conductores de noche que hay gente cruzando bueno vamos a continuar que la noche es joven amigos así es que bienvenidos a caminar guatemala bueno está riquísima la noche esta vuelta siempre tiene bastante tráfico para cruzarla pero en un momento la vamos a cruzar la cruzamos ya la cruzamos vamos amigos wow como se ve bonito por ahí me gusta me gusta bueno es sábado amigos así es que mucha gente mucha gente me imagino que mañana van a salir recuerden además que acaba de pasar el 15 las fiestas patrias y a lo mejor muchos están diciéndose no no es es tiempo de descansar probablemente eso se deba que no haya mucha gente en la calle eso no le quita lo bonito a la noche amigos gracias vamos 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 Me vine a sentar acá un rato Estaba viendo el partido de fútbol La chamusca aquí Bueno, todo eso son ya las ocho y media Pero el viento está exquisito, amigos La noche está exquisita Bueno, ese sí fue gol ¿Ustedes qué creen? Vamos a comprar algo, amigos Antes de que cierren Bueno, de ese lado está súper alegre, por supuesto Ahí donde está el centro comercial Los Próceres Ya están cerrando la tienda ¿Será que es más tarde de lo que pensé? Probablemente sí A ver, echen un vistazo ¿Qué les parece por acá a la noche? Vamos a Cruzar la calle Bueno, amigos Ya aprovechamos A comprar algo Porque pues ya están cerrando Lo más probable es que yo Me haya quedado más de lo debido Sentado, yo creo que sí Porque me quedé un buen rato Allá en un acto Tomando café Hola Buenas noches Y luego me quedé allá Viendo la chamusca, amigos Este, me estaba relajando Bueno, amigos Ya Ya llegué a Pamplona Bueno, la verdad es que está riquísima la noche Para Para caminarla Y pues también lo que les quiero decir Es que el agua, amigos Se Se desapareció Yo no sé si ustedes recuerdan El año pasado Como llovía, llovía Este año Miren Yo pensé que ya había terminado la canícula Pero pues la verdad es que no No creo Aunque fíjense que hay gente Que dice que Lleve en una parte Lleve en otra Pero el agua Acá en la capital Se desapareció Hace como tres días O cuatro días Llovió Como unos veinte minutos Pero en San Miguel Petapa Llovió a cántaros, amigos Llovió mucho en San Miguel Petapa Pero acá en la ciudad Llovió como veinte minutos Y pues la verdad que sí Triste porque Yo esperaba más agua Ahora yo ya había leído Un Una predicción Que habían hecho Los de la NASA Diciendo que la llovedera Iba a ser irregular Hasta más o menos El otro año Pero además Recuerden que ya El verano A nosotros Nos cae Pues ya Marzo No, abril Verdad, amigos Abril Abril, mayo, junio Julio Ese es el verano El verano seco Verdad Onde hace el calor Es horrible Ahora yo no he ido Al Al interior A otras ciudades Del país No sé cómo esté El agua En otras partes Del país No sé si está lloviendo Los ríos secos Amigos Así es que Por aquí Las dudas No hay que cortar Arbolitos Hay que Tratar de De no cortar Los amigos Ya ven que Igual nos hace falta La bendita agua Miren Mucha Mucha gente Acá en Guatemala No se da cuenta Pero ya la botellita De agua Así de Como de 6 onzas Ya cuesta 5 quetzales Amigos Y pues la ciudad Está súper tranquila Yo la verdad Es que me cansé Porque Miren Me fui Me vengo caminando Desde la avenida Las Américas Me duelen un poquito Los pies Los voy a relajar Pero así está la noche Y pues solo les quería compartir En mi noche Por acá Del sábado De la caminata Les cuento que Cené por ahí Algo Algo ligero Y Pero yo sí sentí que después Me cayó algo pesadito Y entonces por eso Me quedé ahí descansando En un momento Llegamos allá Al trébolo Fíjense que yo creo que la gente Se quedó tan cansada De lo del 15 de septiembre Por el otro lado Amigos Saben que No me han oído toser Ya se me desapareció La tos Que bueno Ya me siento muy bien Entonces yo pienso Que más o menos Tal vez fue como Un resfriado O probablemente Haya tenido que ver Con tanta pólvora Pero ya Ya estoy bien Ya no tengo toser Ya no me duele nada La nariz Nada Así es que Ya estamos de regreso A ver Pérenle una Una mirada aquí Miren Para los que no se ubiquen Allá del otro lado Está la estación De bomberos Aquí estamos Esta todavía no es la Roosevelt Este es el Boulevard Liberación Y en un momento Cuando lleguemos Allá al puente Ya del otro lado Ahí comienza la Roosevelt Pero en algo En lo que me he venido fijando Desde que vengo caminando Es que he encontrado Cuatro personas Caminando De allá del obelisco Para acá Ah por allá veo Alguien más En la lejanía Bueno a lo mejor Yo porque pues Ya conscientemente Amigos Y yo sé que tengo que hacer ejercicio Yo sé que salgo Todos los días Entonces ya no lo pienso Pero pues la gente No anda en eso El ejercicio Entonces me imagino Que dirán Pues para qué Para qué camino Me subo Al Al colectivo Al transmetro Bueno Así es que Estás lejos De Guatemala Y en algún momento Caminaste por acá Pues que gusto Haberte lo mostrado Si no sos guatemalteco Pues Comencé la caminata Allá en el sur De la ciudad Por zona 14 Por el monumento A Juan Pablo Ahí no estaba Muy iluminado Así es que Empecé a grabar Por la plaza argentina Comí en el camino Descansé Tomé café Yo creo que el café Me dio mucha energía Y pues así es La caminata de noche En Guatemala Así es que Esto te da una idea De De cómo está la cosa acá Así es que Ahí déjame en el comentario Cómo imaginabas En la noche Que No se puede caminar Que hay gente Por donde quiera Esperándote La verdad es que no No Miren Si van a encontrar Ustedes borrachos Y drogadictos Y Pero pues no No están por donde quiera Los encuentran En algunas partes Se van a encontrar Alguien amigo De lo ajeno Si De vez en cuando También amigos Sucede Y vean Ya llegamos Amigos Ya llegamos Bueno de día por acá Es un gentío amigos Así es que hay Mucho tipo De ventas Mucha gente Creo que todavía Tiene la idea De que acá En el trébol De noche Hay mucho borracho Les quiero aclarar Que ya no es como antes Miren Antes de la pandemia La verdad es que por acá Si había mucho borracho La fiesta No se acababa Amigos Eran las 2 3 de la mañana Y la gente Seguía De fiesta Llegó la pandemia Les voy a contar Que había muchos Pues ya mucha gente Alcoholizada Que dormía En la calle Por acá Por el trébol Eran grupos Amigos Grupos Yo a veces Me calculaba Miraba más o menos 25 30 Personas Alcoholizadas Ya en estado De calle Por acá Por el trébol Se quedaban A dormir En una banqueta Por ahí Se acomodaban Todos Y miren Que pasó Llegó la pandemia Y desaparecieron Todos Amigos Ahora Alguien Me hizo El comentario Yo no puedo Confirmarlo Pero me hizo En el comentario Que muchos Ya no están Acá Ya se fueron Ya se fueron Al otro potrero Dicen No puedo Confirmarlo Pero lo que Si les puedo decir Es que ya no están Pero solo les quería Comentar eso Y pues vamos a dejar De grabar En un momentito La verdad es que Caminé Hasta acá Porque quería ver Si todavía había Comida Pero pues no Ya está cerrado El lugar Así es que Yo creo que En el refrigerador Tengo unos panes Que voy a calentar Hasta el próximo Abrazote fraternal Desde Guatemala Suscribite Déjame un comentario Y nos vemos Vamos